Por uno sobre Alianza, aquí en Matustes, compañero. Sí, muy bien. Se va Alianza. Los de Alianza se miran como diciendo no... como no entendiendo lo que... lo que puede haber pasado en el partido, porque no se encontró con la pelota del equipo íntimo en la victoria. Por aquí está Ibañez, Ibañez. Disculpa el momento, es inoportuno, pero ¿tienes una sensación, una explicación del partido de hoy? No, no, ninguna. La verdad que, bueno, nos superó siempre al rival, y fue un justo ganador. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, es simple, no encontraron con la pelota, no le tomaron contacto a la pelota. Hay que buscarle vuelta, la culpa que tenemos nosotros. Entramos siendo un equipo muy frío desde el principio. Encontramos ese penal y tuvimos la virtud de empezar el uno arriba en el marcador, pero después, bueno, creo que fue uno de los peores partidos que venimos haciendo en el campeonato. Y fue un justo ganador León que vino a hacer un gran partido acá. Ibañez, gracias.